Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi meta es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraer, somos tú y yo Nuestro destino así es Pokémon Jugar amigo es, en un mundo por saltar Pokémon, tengo que atraer, mi amor es real Nuestro valor te enseñaré, te enseñaré y tú también Pokémon, tengo que atraer, mi amor es real Pokémon, tengo que atraer, somos tú y yo Nuestro destino así es Pokémon Jugar amigo es, en un mundo por saltar Jugar amigo es, en un mundo por saltar